no 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 que lo que miente de youtube meta son extrao mi reacción del capítulo 14 de chingeki no kyoin tercera temporada señores y señores que acabo de ver el capítulo 3 y me dejó loco y súper emocionado así que tuve que verlo de una vez aunque probablemente ustedes vean este vídeo un nuevo y no sé cuánto día pero el caso que quiero seguir viendo con los títanos y le vi casi mata el titán y el jugador y el titán moro y en este capítulo sí que se viene lo chido así que ni nada más voy a hablar vamos a ver que lo que ahora sí se viene lo chido señoras y señores fiesta no fiestón de bienvenida que le pasen el titán karma el titán el titán el titán el titán no ¡¿Y qué es el titán? Y ellos ya vieron al titán monoepoca Como que no se sorprenden con él What the fuck you did he... El bubilaro... ¡Creo qué cosa! ¡Suscríbete al canal! 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 ooooh 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 oooo ooooh ooooh oinh Se corre como un matatelón Se corre como un matatelón ¿Qué es eso? No, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 campanita, notificaciones, pasarte por la página de Facebook, está ahí abajo en la descripción, darme tu suculenta like, y bueno, adiós.